Y de cada humanista queda por su tiempo Una isla que vive en la escurada Una silencia misteriosa y de la mirada Algo extraño está por el pezal Un rato de luz grita en la oscuridad grita En la cocina con candida la sol No va a ver a los dos muñecos de la luz De la fuerza de la lluvia, de la lluvia, de la lluvia Pues solo una ufobia más Vivimos tanto para terminar Salgando el compro de felicidad De tierra y chico en las almas Que hace una bendida, no una noche más De cantar con ella de la nostalgia No quiere llevar al mundo de los hilos La nueva palabra Y para ti me invitar No volveré Volando por la ciudad ¡Viva el gol y gol! 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 ¡Viva el gol y hunter! ¡Viva el gol y gol! Y para ti me invitar El sol y el gol y gol ¡Viva el gol y control! ¡Viva el gol y tierras! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.